748 Daniel Osorio es nuestro opinador, es la opinión bien informada. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, vamos contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días. Si le pregunto si cree que sus hijos y sobrinos adolescentes se han ya iniciado en el consumo de alcohol, seguramente la respuesta en automático será negativa. No, Raulito es un buen chico, él va de la casa a la escuela y de regreso, además tiene muy buenos amigos. Todos ellos solo se preocupan por estudiar, son hijos de familia, además está muy chico para esas cosas. Pero hablar del consumo de alcohol y drogas entre adolescentes en el país es abordar una de las muchas realidades de nuestro México que puede ayudarnos a explicar algunas de las cosas que pasan aquí todos los días. Un tema que no deberíamos evitar y mucho menos negar. El fenómeno es real y su magnitud debería comenzar a preocuparnos. Volvamos con Raulito, hipotético estudiante de primer año de secundaria, de acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, desarrollada por la Secretaría de Salud, podría ser parte de la estadística que señala que el 55% de adolescentes como él, menores de 15 años, ya probó alguna bebida alcohólica en su corta vida. En algunos casos la ingesta comenzó incluso cuando cursaban el quinto o el sexto año de primaria. Si suponemos que Raulito ya no es Raulito, sino Raúl, el estudiante de preparatoria y bachillerato, es decir, un joven de 18 años, entonces la situación cambia radicalmente y él con mucha seguridad podría ser uno de los 9 de cada 10 jóvenes que aseguran ya haber consumido alcohol. El siguiente dato debería preocuparle más. En secundaria el 14% y en preparatoria el 41% de los estudiantes confiesa tener problemas de abuso con las bebidas embriagantes, es decir, no se pueden controlar. Si queremos abordar la realidad desde una perspectiva de género, podríamos decir que en términos generales los hombres representan el 57% de la estadística contra el 43% de las mujeres. Fumar también es una de esas travesuras en las que nuestros jóvenes están totalmente inmersos. Por más campañas que se hagan, la realidad muestra que a los 14 años el 22% de los adolescentes ya han probado el tabaco. A los 18 la proporción aumenta hasta el 78%. Ahí está el inocente Raulito otra vez. El último fenómeno que el estudio analiza es desde luego el consumo de drogas. 7% de los estudiantes de 14 años o menos ya las experimentó. La cifra se incrementa a 28% en el grupo de 18 años o más. Con el 20% de los casos la marihuana se coloca al frente de la lista de las drogas con la que los chicos experimentan. Le siguen los inhalables y muy cercana ya la cocaína. Lo olvidaba. La misma encuesta señala que la cerveza es la bebida preferida, luego los destilados y en tercer lugar las bebidas destiladas en lata. Solo para que tenga tema de conversación. Créame, no trato de ser moralista, pero una sociedad madura entiende perfectamente la dinámica social y cultural en la que está envuelta. Entiende entonces que su realidad está directamente relacionada con la forma en la que su gente vive y se relaciona. Es decir, si usted fue uno de los que hace un mes indignó hasta la médula con las muertes que provocó Luis Eduardo al volcar completamente ebrio el vehículo en el que circulaba en la delegación Tláhuac y se preguntaba por qué algo así había sido posible, bueno, aquí tiene parte de la respuesta. ¿O usted qué opina? Como siempre, la mejor opinión es la suya. El reporte de este día...